¡Suscríbete al canal! 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 No me encanta Lo bruta que es Como de un puñetazo Te puedes desmontar Mierda Me han visto los minions Cuidado eh Que puede bajar el kazi Ya no Está ahí Saco por level kazi Voy a base Cuidado eh Voy a bajar kazi Leona Deberías irte Voy a ir tanque Vale Bueno tanque Esto de tanque tiene poco Después pego en un bombazo Que no vea Voy para arriba Vale tiene el level 6 El cabrón Voy a blue Espérate Nida Necesitas el blue Vale Pues venga Vamos al lío Tú la aguantas No Kike La aguantas ahora ¿O no? Pizarro blazing Vale Vente Nida Vale No te preocupes No te preocupes No te preocupes Vale Ahora si te puedes preocupar Está bien todo Fuera Mierda Me mataron Porque le he luchado por el blue Venga que me he ido Va Sordid Fallo mío Venga ahí Señores Buena Buena Cuidado Cuidado Uy ahí Jinx Vete camino Intenta irte Intenta irte Vente por mi sitio Vale Ss Ss Tome por culo Devuélveme mi buffo Cabrón Antes que tenerlo Que quiera Hostia Te voy a ver A ti en verdad Nida Que no me he dado cuenta Que no me he dado cuenta Coño mío Sorry Muy bien Si le das a un muro Dale fuerte Está ahí el fin ¿No? Cuidado Es por trinda Hostia Que epic Es un premade Buena Esa ulti ahí De Jinx Poderosa Voy para arriba Aguanta Si Buah Dentro del lateral Vamos eh Let's go Bueno De igual Nada Vente de pase conmigo Aunque sea Ya está Va va Se va Es normal Está sin mana No me he dado cuenta Yo en todos los hardcalls Yo es que me motivo Si te hubiera un momentito Te hubiera tirado Ulti Bueno bueno Da igual Se va Ya está No me puedes farmear tú Es que ya sabe Tío Tú vas con B Ah que vuelve Vale vale Espérate Tres segundos Y tengo ulti Vale tengo ulti Venga venga Voy voy Te lo baiteo Te lo baiteo Venga let's go Let's go Cuidado Ahí mueres tú ¿En serio? Prende al ultimo Tío Joder El ultimo Tic del prende Bueno da igual Al menos te lleva asistencia El ultimo Tic Puto Tic Ya te dejo Ahí empujar Te quito Esto Ya está Utiliza la W Para reventar la armadura Y ya bajar La base Y ahí antebase Para ir más rápido Ah que pena Hace de guantelete ¿Vale? Si soy más duro Voy para abajo Pimba Premio para el caballero Buena gata Escúchame gata Si yo entro con ulti ¿Tú te lo cargas? Lo mantente a distancia Entro Mantente a distancia Un poco Espérate Ten cuidado Estás perdido Trinda Vale ¿Crees que te vas ahí? Campeón Esa te lleva a la asistencia Esa ulti en verdad Me la podía haber ahorrado Esa ulti Me la ahorraba En verdad Pero bueno Lo he hecho para asegurar aquí Aquí llegan los refuerzos Un poco gasto ¿No? Me tiro una ulti Me ha matado a un tío Ya que estaba más que muerto Cuidado Sube el casi Voy para arriba En el medio Asustado aunque sea Y voy para arriba Vamos a ver Voy de camino Creo que no tiene ulti No Casi me ha quitado nada más el golem Espérate Entonces Espera a ver si te empuga más Y me parece que tiene igual aquí No, no tiene Voy para abajo Cuidado Me he hecho Me he hecho Voy para allá Vente, vente Tengo un pelo Voy, voy Estoy de camino Lo pidio Venga Otro invilorable En serio Venga, venga, venga Sal Buena, buena Buena Perfecto Puta madre Que policía Estamos pegando Colega He hecho un vistazo en su blue Creo que puede estar incluso Aunque bueno No, todavía no ha vuelto el mío No creo que vaya a haber vuelto el suyo De este modo He hecho un vistazo No, todavía no Voy al medio A ver si puedo joder a ese Pequeño Fizz Tía, tío Buena, buena Buenísima Buenísima ¿A dónde vas? Casi ¿Que es uno contra uno? Pedazo de ulti Sí señor Ese ulti Que le he parado en seco Y pedazo de lanzazo en la boca Toma Toma Ahí tienes un poño Uy Querido dragón Venga va Espérate Vamos a ir ante el dragón Que no veo al fin No me fío Pero bueno Ven Jinx Te necesito Dame mi delante Venga Vámonos Lanzazo Ah, era nuestro Blue Pues nada Todo tuyo Que buena gente el Kassi Te lo hace y todo Que pro Voy a base Y subo Joder puta Me quieren Dice Se da cabrón Espérate Voy a llevar un ward Para ponerlo arriba Si te ahorro un ward Voy de camino Sé que el Trindan No está echando mucho cojones Ahora mismo Se echa para atrás Voy a comerme rojo Tengo ulti otra vez Vale Espérate Que me hago rojo Y voy Bien, sí Estoy molestando un poco ¿Vais bien, bot? Sí Eso quiere decir sí Voy, eh Estoy aquí Creo que tiene igual Y todo Mira Venga, venga Cuidado, eh Venga por ti Venga, venga, venga Venga, venga Quieto ahí los dos Vamos tú y yo No, Kassi Venga, vamos a pelearnos Toma Venga Joder puta No, no Si le puedo sobrar Pi está mucho más roto Que Kassi Ahora mismo Y más que le saco Tres level ¿Vale? O sea, tú no te preocupes Pobre que manquísimo Casi entonces Jajaja Y lo raro Que somos todos Level 30 Lo que pasa es que le jodió Le jodió en el principio Cuando me intentaste hacer el counter Ahí he salido él perdiendo Y le pongo un puñetazo Eso guay Que va, tío Si le pongo un puñetazo Que lo desmonto Le pongo un puñetazo Y le sale la espalda, eh Aquí llegan los refuerzos Voy a los golem Mira, el malci por ejemplo Es oro De las seis o pasadas O sea, aquí nosotros No vamos de Ponerlo bajo Ninguno Vale 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 Voy a bajar Vale, voy a bajar Y eres oro 3 ahora, encima Yo soy 5 A mí me soy 5 Oro 5 es nada En 5 días más o menos Que llevo jugando al LoL en ranque Muy bien, tío Va, eh Que entro No, ve Tiradme más mierdas, amigos Nada, en tus palos Ya eres de cojones, ¿no? Venga, mátalos Me ha parado Y le pego un puñetazo Sin querer, ¿vale? Sí, sin querer Esto huele a surrender Creo que si va a ser una partida Uy, mira, un rojo enemigo Vamos a robárselo Es que estaba pegando A países muy vastos, tío Hala, me quedo sin rojo Bueno, podría llevarme los minions ¿Qué coño es eso? Lo timeo 17-23, vale Venga, me lo voy a llevar Y así lo tengo timeo Se lo robo más Gracias por defender, Leona ¿Tengo pacuanteletes? Sí, tengo pacuanteletes Hostia Ahí está, ahí está el Fid Está out Hostia, no lo ha dejado ni hacer nada Cuidado, ¿eh? Hola, Fid Hola, Fid Hola, Fid Que asco, tío Que buena Vuelvo a hacer Vuelvo a hacer Ves, hacker Pero todo picado, ¿eh? Porque es un hacker Por la cara Que épico, tío Solamente va a decir Tío, es que tengo que decirle algo Porque es que es bestial O sea, si juegas bien O juegas menos decente, ¿no? Eres un hacker Que épico Coño Joder, he hecho lo que tengo que hacer Atento, ¿eh? No tengo manada, te aviso No te preocupes Es para asustar lo que sea Bueno, a base de total Se puede tumbar un tío, ¿eh? Mira, toma Ralentizadito Toma, ralentizadito Toma, ralentizadito Perfecto Pues nada Este tío no va a andar Oye Ya ha gastado ¿Qué dice, qué dice? Hombre, lo paro yo Mata Ala Ya no hay Aquí llegan los refuerzos LOL 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 Casi super picado Ríete Antes que te baneer Ríos Cuidao, cuidao A mí me banea Ríos Y le puedo demostrar Que no he hecho ningún hack O sea, no hay problema por eso Oh Nada, aquí me flipa mucho, ¿eh? Venga, aquí me flipa mucho Me va a salir caro Uf, menos mal Salimos No Coño mío Oh, puñetazo a la espalda Ha sido en venganza De mi Nidalee Que la ha matado sin querer Por fliparme No, Nidalee, no, mentira De mi cata ¿Por qué me dejaron morir? ¡Porque eres mala gente! ¿Por qué? Ahora tengo vida social No Sí, hombre Ten amigos No me gustan Después me hacen Cuidado Que puedes Baja trindar Voy a bot R Tío, pero ¿Estás viendo cata Cómo está el cacer de picado? Sí Es bestial, ¿eh? El pobre no quiere No quiere comprender Que él es peor No, no, no Épico, tío El que es mejor que yo Es hacker Es hacker Eso, tío Como cuando juega Los juegos de disparos A ver Que te puede venir Un típico vicio Que te sale de una esquina Con la metalleta Y te mata directamente Es hacker Todos somos hackers Eh, Nidalee Si quieres blue Aquí lo tienes No, no Deja Yo lo saco De eso nada Tú metes aquí Largo Que viene ¡Ah! Aquí Aquí ¡Ah! Que tira fantasmas Sin querer el miedo Tengo un belco Voy para arriba ¡Maldito seas! He gastado un fantasmas En vano Uy, bueno Tengo belco Y otro Tengo aquí A todo dios Bueno, tranquilo Que ahora voy para arriba Ahí voy He gastado el fantasmas Por culpa de Kata Que me ha dado miedo Y te da sin querer A la vez Fuera de Kitos, hombre Voy para arriba Aguanta Echa de presión Coño Coño Vale, presión una cosa Y otra cosa Es que te cargues a la gente Este es fuera Este también ¿Dónde está ese? Feo ¡Uh, feo! Ese es mío Este es mío ¡Abo, ¿quién? Ese es afuera Ese es afuera Hala, vámonos ala, tiremos la torre si, porque no, es verdad, mira, voy a tirar la torre coño, es afuera dios, 13-1-8, eh quieto nunca obtiendo todo y la siente también, total tan vendido ala, se entra en ti gg, señores, buena partida buena partida, hago una doble estamos en la segunda partida de la doble partida hemos cambiado un jugador que se ha ido que es alchangelis por omegagamer12 vale, los demas somos los mismos me he cogido nueva B porque, bueno, la otra partida es muy corta así que ya puedes hablar, señores esto es rápido voy a... el blue, vale, primero, otra vez a ver esta partida, esta partida si esta, bueno, otra vez el trim de arriba, o sea, me ha tocado el mismo top, si te fijas, para gankearle lo que va a ser más fácil gankear es el bot no, no, no se que hay siete más fácil, porque antes también era fácil bueno, el que me da más miedo del equipo enemigo es Gragas y Vukong, y tened cuidado que Gragas tiene tiene teleport, lo que no tiene es flash si, así que lo podemos buscar y lo que me da miedo a mi y lo que me da miedo a mi es arriba el de Blanc me da mucho miedo que estés ahí sola, eh decida ahí sola podemos hacer esto por las malas o si, me da miedo porque es un Trynda hablamos de Tryndamere, tío echa pa' ya aspectosa que te meto en la cara te escupo me parece que se está tocando un suelo de guitarra aspectosa reja forse chapa ya me te doy gancho okey que te subo en la cara jajajajajajajajajajajajajajajajajaja Venga Vale, ya, fuera, fuera Gracias Vamos por acá Me acuerdo que un día se le tiré el gancho a un amigo Y se empezó a fuckear Le tiré el gancho por atrás y nos lo hicimos nosotros No, es que cabrón Lo peor es que éramos premades Bien, bien Y hacéis fucada entre premades, ¿no? Sí Es el espíritu Eso es tener compañerismo y lo demás tontería, colega ¿Para qué si le podés robar las cosas a tu jungla? ¿Para qué compañerismo? ¿Para qué ayudar a la jungla para que tengan que...? No, jodele, déjalo ahí en la jungla, 8 años Que mamones, tío Es de mamones, pero a gran escala Cuidado, ahora yo tengo miedo de que esté el bugón aquí Bueno, ya en la parte anterior me han hecho un... Bueno, un intento contra jungla Bueno, cuando vos quieras, Kata Bueno, cuando vos quieras, Kata Ahora soy nivel 1 Tendría que llegar a aquel niño Oh, ah Mío Mío Antiguamente la gente se creía que el pájaro mataba, ¿eh? Se va a armar una buena... Voy, ¿eh? Vamos Mierda Ay... Falla su puño Gordete Venga, venga, Minions Vámonos hasta la cocina Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vale, nada, se va De nuevo se va Este guar se lo voy a quitar Uh, lo que quita Cuidado a medio No, no, no Cuidado a medio Corre Que después te mueres Me echas la culpa Eso es culpa de la de Kari Cabrones Voy a pasar por aquí Para que digas el monito Cuidado, cuidado ¿Por qué tira el pájaro así? Me da asco Y yo que no sé ir a de Kari ni su port Pero me da asco igual Voy a bajar ¿Pero qué te pasa a ti con el pájaro? Te estás tirando el pájaro al piso Literalmente Yo qué sé, tío O sea, la gente está muy loca Estoy usando hack Voy para abajo, eh Atento Si, si Está en los buses Va a ti Va a ti, va a ti, va a ti Va a ti, va a ti, va a ti Te la ha dejado, tranquilo 400 Eso puede irse ahí Para mí es ahí Esto es como el borde Hay que captar ¡Es mío, es mío! Cuidado, eh Cuidado aquí Está ahí el bucón Voy a entrar incluso, eh ¿Tenés tu guarda gratis? ¿Se ha tirado? Sí, ahí voy ¡Gracias! ¡Guau, tío! ¿Cómo está ese grasa? Y ahí está el bucón Vale Me voy a la jungla un poquito Top, ¿cómo vas? Ahora sí tiene el guarda Tienen guarda acá Tienen guarda acá ¡Jodido! Bueno, debes seguir cuidado Que voy a darle tú la vuelta a él, eh Recuerda que tú tienes el combo de silencio y demás Tienen guarda acá Vale azul ¿Qué? ¡Soy un Blitzcrack! Hacenme los golen Ya estoy aquí Se va a dar una buena Ah, tiró flash No pasa nada Tiro flash y tiro barrera Yo soy medio especial y me subí la W en vez de la E Y ya sé que soy Bueno, pegas más rápido Pegas puñetazo más rápido en plan guay Lo peor es que lo que me dijo Kata Buena, buena ahí Ya subí Otra vez voy para arriba No, no tiene guarda Hostia, tío, me huele creo yo ¡Mira, mira, mira! ¡Hola! ¡Ah! ¡Eh! ¿Quién? ¿Eh? ¿No? Están preguntando si comí Vaya base No, Fidié El otro equipo comió Tío, de puta ¡Qué malo, tío! ¡Qué malo! Me quiere mucho Es amor Eso Joder, a ver El bot lo tenés muy empujado Tenés súper acosado No es mal, tío No es mal Jynx, tío Te voy a decir una cosa Jynx ahora mismo es el carry Que yo veo más robo A usa mucho Tiene un poke, tío Que es asqueroso la W ¿Tú qué otro está haciendo? ¿De Q o de W? De W W, ¿no? Está rotísima, tío Queda en medio, ¿no? Sí Vale Tengo el blue ahí, ¿eh? Si lo quieres, Nida No mana, vale ¡Dios mío, el daño! Voy a entrar, ¿eh? Atento Volvemos a base, chao Nos hizo demasiado daño Sí, sí, sí Vale Ah, déjalo Quedémonos a FK si hace falta Si hace falta FK si será, cabrón Vente al blue, Nidalee Cuidate ahí la heiteando Y ahora te vienes Ya tengo ultimate Listo Yo todavía no La Liga está del lado La Liga está del lado La Liga ¿Cuál? Mira, Nida A un nofazo, venga Bueno, si no, pues a total Perfecto Voy a rojo El bot estoy pasando un poco de vosotros Porque os veo bien, ¿no? El bot lo estoy pasando un poco de vosotros Sí, más o menos Y aparte no se juega mucho Todo moda la muerte esa primera que te he dado Está bien y bien Toma, dale, dale, dale Mátale, cátale, cátale Mátale, cátale Bien, bien, cátale Y tengo ulti todavía, sí, sí Mátale, mátale, mátale Bien Bien hecho ¿Qué tal? De ahí lado No, no, no Me está diciendo que mates alguien Porque necesitaba subir al level 6 No hay nada que hacer Cierra, porque no te sube, eh Y no puedo subir, eh Estoy bastante debilitado Uy, 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 fuera de aquí Que vienen pa' que el mono Me voy, me voy No, no vengas, Devlan No vengas No, no puedo No vengas porque estoy muy reventado, eh No, hay que ir a base, de vuelta Bueno, de primer item me voy a hacer el... Uy, de Blanc, que buena. Buah, de Blanc, lo que le has hecho, pobrecito el mono. ¡Hack! No, no, va, que mal. ¡Hack! No. ¡Hack! Tío, es que es verdad, es que ha sido épico, es que ha sido muy épico. ¡No, no, no! ¡Corre con tus pequeñas patis! Lo peor es que es el cuerpo gigante y la cabecita del... ...Mestro, ese tío. Aparte de la cabecita, su pedazo de manopla, ¿eh? Para arriba. Espérate, de Blanc, espérate, el muro. Yo me quedo campeando acá. No tiene war. Obvio. Pero está muy metido. ¡Llévatelo, Minion! ¡Ever in the life! Tengo ulti, ¿eh, de Blanc? O sea, si avanza... Es que no va a avanzar, tío. Ulti, ulti. Bien. Creo que ese intercambio de daño no me vino muy bien. Nada, nada, me voy. O no sé. Sí. Hijo de puta de ver, a ver la ulti que la ha colado. De cara, ¿no? ¿Aliento medio? No, no puedo. Ay, qué bueno. Uy, te paré en seco. Uy, te paré en seco. Tú, Johnny, dale. Se lo dejo. No, viene el mono. ¡Hostia! Hostia, pobrecita, Lani. El puñetazo que le voy a pegar en la boca a la niña. Me van a ganar denunciado por maltrato infantil. ¿Dónde estás? Se ha pirado. ¿Dónde estás? Niñita. Mira, mira, mira cómo me oye. ¡Yuhu! Me voy por aquí. Hostia, no, no, ya voy. ¡Ah! ¡Ah! ¡No te salgo! Nada, nada, nada. ¡No te salgo! Nada, 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 ya me he salvado. He soplado. ¡Qué pena, tío, qué pena! Me voy a pegar un puñetazo a la niña en la cara. ¡Jajajaja! Me voy a desmontado. Se iban a denunciar. Sí. No he visto la intención, ¿eh? Yo voy con el abuso animal. Me gusta usar el abuso. Re que si Wukong nos agarra bien, nos puede... ¿Qué? Trastar, trastar por detrás mío. Vení, ahí te traje algo. Gracias por el niño. Me voy a basar. Es un regalo de Navidad. Voy a poner la bot a salvo y ya voy a dar la niña. ¡Ay, sí! Estoy feliz. Feliz, se saca mucho. Hermoso el regalo. Sí. Si fuera una Play 4 o por ahí, me gustaría más, pero bueno. ¡Hijo de puta, tío! La Play 4, o tal vez... Se ha visto con cara de banco, ¿eh? El hijo de puta, ¿eh? Bueno, me voy a quedar por aquí cerca. Bajo... Y el otro riendo. ¿Cómo viste eso? ¿Qué, mamá? No, pero... La calculé. La calculé. Tire un disparo así mal. Parecía que era todo manco. Y la otra tiró flash. Obviamente le dio mi disparo. Con la W. Tío, ¿sabéis cuál es el mayor counter de mí, tío? Que me di cuenta ya jugando ranking. ¿Cuál? Un 3, tío. Te para todo. Te vas a pegar con la Q y te para con la E o con la Q, tío, suya. Y encima tiene mucha armadura. No, pero si se trata de la armadura es lo de menos, porque se la reviento. Pero tiene cualquier forma para parar de los pies, tío. Aparte de que saca la gente con el farol, claro. No sé si se dieron cuenta, pero todavía vamos 6-0. Sí, sí, aquí nadie tiene vida social, no queremos amigos. ¿Para qué? Si tenemos LOL. LOL. El medio está abusando, me voy para arriba. Es que me tiene preocupado. Aunque bueno, se la está liando. ¿Quién necesita una palita? A ver, si le metes una lanza, yo tiro ulti. A ver, en medio, a la lanza. Nada, no tiene nada. ¿Te ha tocado o no? El top se está reventado, o sea, lo tiene... Bueno, eh... Kata. ¿Sí? Es la ANI que me quiere ver campeón. Bukong en medio, cuidado. Voy para allá ahora. Le robo el Phantom Maestro. No tiene ulti. Y voy para allá. Aguanta. Y tira, Tibbers. Se pira. Uy, Strayer Blue. Espérate, se lo robo. Hombre, no, que va. Está clarísimo. Abrazo. Vení, Tibbers. Qué rico, Tibbers. Un regalito. Feliz cumpleaños. Hasta luego. Dale, 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 dale. Estoy re loco. No, vamos a usarlo. No, no, suena muy feo. Vamos a usar de la niña pequeña. Qué cabrones. Os había denunciado en maltrato infantil. Sí, no. Abusando para el canal de animales. Cuidado. Sube, Bukong, ¿eh? ¿De plan? Me temo que os llevaréis una buena tunda. A la niña le prometimos juguetes. Y un caramelo. Uy. Casi. Voy, voy a parer. Vamos a parer. Vamos a parer. Caramelo. Se va a armar una buena. Vamos a la plan. Dos juguetes. Dos juguetes. ¿Sea falso? Vamos a hacer round. Vamos. Vamos. Bueno, voy, voy, voy. No, es que hay que decirte lo muy bueno para que empieces aquí. ¡Punch! Vuelvo a base. Voy a darte a la blue, ¿eh, Nita? Como me gusta, B. Lope que está esta campeona. Si te lo montas tanquetas. Bueno, tanquetas. Es que, de verdad no me tanque. Si no, es que nada más le pone dos. No, no, mejor. Me lo hago de control. Pero le pone dos ítems de aguante y ya no voy a ver lo que dura, ¿eh? Vente. Ahora cuando puedes, Nita. Gracias a todos por la ayuda. De nada, hombre. De nada, hombre. Desde el fondo del corazón te digo que te f***en. Si no hubiera ido yo, ¿eh? Eh, Nance, vente para acá. Ven para acá. Si no hubieses ido vos, nos hubiésemos muerto los dos. Venga. La verdad que es... Perfecto. De nada, hombre. A ver, Bot, ¿cómo está? Está sobre empujado, tío. Lo tenía acosaísimo. Tienes reloj. Uh, veo tus intenciones, troll. Veo tus intenciones, troll. Mira, ahora. De eso nada, monada. Tu troleada ha sido cortada. Os pongo un guard aquí. Era todo simple ayuda. Voy para abajo. Muerto. ¡No, a mi carry! No, no, carry se salva solo. Vale, pero podría haberte dado la muerte y te voy a descargar alguno, seguro. Cabrón, me voy para atrás. ¡Oh, Dios, tío! ¡Viene al ataque! ¡Ha muerto, Vickrán! ¡Un minuto de silencio! ¡Toma ya! ¡Viene vida social! Tengo vida social, chicos. Chicos, puedo volver a hablar con ustedes. Tuve la, tuve la cabalidad. Tuve la cabalidad, el mago. ¡Mátalo! ¡Despecho! ¡FALCO PUNCH! ¡Y la niña no tiene espalda! ¡Eh, medio, cuidao! ¡Huye medio! ¡Huye medio! Vale, huye. Vale, vale. Haceme bello. Y el salta, salta. La niña no va a ir más al colegio, ¿verdad? Del puñetado de la pegada. Haciste un masaje en la espalda muy, muy guay. Eh, anima que está a su red. Vale, pues... Ahora voy, vaya, le he hecho un vistazo. Ya estoy aquí. Lo está haciendo, pero... Se va a armar una puerta. Bueno, pues si se hace, no pasa nada. Ya se lo robaré en un futuro no muy lejano. Voy arriba. Voy a abusar a ese Trynda. Yo no entiendo qué hago por acá, pero no importa. Hola. ¡Buah! Ah. En el plan, ¿cómo le joda el Trynda? Es verdad que... Si quiera puedes darme la experiencia. Eh, andas a darte los lobos, si querés. Eh... Dale fuerte. Voy a hacerle... ¡Ay, cómo no se te ha muerto! ¡Mira cómo está, Leblanc! No, se te va, se te va. ¡Ah! No me ha dado tiempo a llegar. Y está... Vi, está muy lenta. ¿Dónde está? Con 427 velocidad. ¿Lo mato? ¿Tiro ulti y lo mato o algo? ¿El Trynda? No, ya se ha ido. Ya se ha ido. Eh... Está por acá el buco. Intento ir a hacer contra el jungla del azul y le está yendo al mil. Pero es que es contra jungla. Y yo me hice tu... No te preocupes. Pero es que es contra jungla, si no te da ni mi blue. Por eso. Se ha mudado. Intento ir a hacerse el blue, pero como no estaba, se volvió para atrás. Mira, 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 mira esa Ash. Mira esa Ash. ¡Aaash! Venga, hombre, que trapillo. Pa' ti, eh. Pa' ti, pa' ti. No, no, que era mía. Que era mía. Ustedes se olvidan de las cosas. Cuidado, ahí en medio. Cuidado ya. Yo hasta tiré el flash para robarlo. Yo no, hombre. Yo se lo estaba dejando. Era para Blitzcrank, no para la de Karrie. Voy. Hostia. El fuego siguiéndome y yo huyendo del stun. ¡Ay! ¡Ay! ¡Píllalo! ¡Hostia, un mono salvaje! ¡Sabes el que pueda! Tú eres el único que tiene vida social, cabullo. Mierda. Si entro, lo matamos. No te preocupes. Va, se va, se va. Yo creo que eso está valiendo. ¡Eh! El rojo. Ha salido. Voy a poner. Ah, ¿por dónde salió? ¿Quieres el rojo, Jinx? Eh... Bueno. Pues venga, cógelo. Venga. Tengo vida social, mamá. Tengo vida social. Tengo amigos. Después me decían marginados. Y después, en ese mismo momento, agarraba el sación de aquí del chabón. Dejé de tener vida social, mamá. Cuidado top, eh. Sí. Buah, ese está muerto. Esa ni... Esa ni está muerto. Qué abuso. Maltrata infantil. ¡Abuses! Fuera, proteger el top. Voy yo para allá. Voy yo al top, no te preocupes. A ver quién sea primero. Tú. Ya, gané. Nada, me voy a medio. Nada más, tengo vida social. Bueno, voy a ser más blue enemigo. Me parece que no lo tiene. No, no. Me parece, no estoy seguro, eh. Echale un vistazo. No, esto está. Mira, ¿quieres el blue? No, no, no está. Vamos. Eh, eh, acá. No, no lo quieres. Mejor para mí. ¡Yuhu! Bueno, nada. Te ayudo a pushar. Ok, pues nada. No pasa nada. Sí, me viene bien. Cojo más niveles. Eh, bueno. Acá hay un grado inofensivo. No necesito un plan. Inofensivo no. Con esa panza mata a cualquiera. ¡Yuhu! ¡Mirazo! Si no estamos hartos, no sé, de alguna enfermedad. ¡Mirazo! ¡Mirazo! ¡Uff! ¿Y ahora? Yo no moriré. ¿A dónde vas tú, campeón? Me he puesto a morir. Bueno, ¿lo matan? Sí, sí, lo matan. ¿Qué es esto? En el guante. Ah, cerveza. Te he tenido que pegarle tal puñitazo. Vamos, que he tenido que explotar. Voy a comprar esto y voy a salir para... Dramón hay que hacérselo, eh. Dramón hay que hacérselo. Espérate, voy a empujar la línea abajo antes. No, 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 no. ¡Otro que tiene vida social! ¡No! Pero tengo 8 kills. No sé si eso es tanta vida social. Sí. Eso significa que no tengas amigos. ¡Otro con vida social! Alguien más quiere tener vida social. Solamente Daze y yo no tenemos. Vamos a por dragón. ¿Alguien me ayuda? No, no, cuidado, Mega. No, 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 Omega, no. No, bueno. Mega, no te flipes, tío. No importa, yo me lo sigo. Y se flipa. Otro, otro amigo social, colega. Tú sí que tienes. Esto ya tengo hace rato. Aquí llegan los dos. Tienen unos cuantos, eh. ¿Llegará? ¿No le llegará? ¡Chum! No, no, vale otro. Ah, bueno. No sé que estaba por ahí. Guarapé. Necesito ayuda en bot. Voy. Voy a todo. Mira antes su rojo. Ahí sí está. Bueno, da igual. Voy antes del bot. Venga. Si no, no me van a romper. A ver, ¿qué quiere esa Ashe? Me voy a decir dos cosas. Para mí que la Ashe quiere te matar. No, lo que Ashe quiere son puñetazos en la boca. ¡A Ashe! Hazte la idea. ¿Quieres flash, tío? No quiere, no quiere violencia. ¿No quiere violencia? Pues yo sí. ¡Violencia! No, no es la violencia, please. Aquí le importa la torre. Nosotros queremos la Ashe. Pues nada. Aquí te queda. Míralo. ¿Listo? Va venido una Leblanc que ha saltado de la Dona Q y ya estoy. Se la ha cargado. Hostia, un Annie. ¡Aaah! ¡Aquí me viene fuego! ¡Corre! Si viene el mono. Hostia, mira, un guard rosa. Voy a parar. Hostia. Hostia, venga, más gente. Vámonos. ¿Qué significa? ¿A qué significa? Nadia se va en el destino. ¿Qué va, qué va, tío? O sea, tenés que escapar. Había que sacrificar a alguien. Y tú ya tienes amigos. ¿Vos no querés? ¿No querés saber nada de eso? ¿De la amistad? ¿Qué es eso? ¿Qué hago con la puta, tío? Desde que me dijo un español topicado. ¿No tienes vida social ya? Eso me marcó la historia. Cuidado, cuidado. Espérate, mi carry no, eh. Mi carry sí que no lo van a matar. Puñetazo ahí. Toma. 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 Fue una madura. ¡Me han tirado un pájaro en la cara! ¡Me han tirado un pájaro en la cara! Hostia. Ulti, eso sí me ha tirado en la espalda. ¡Me han tirado un pájaro en la espalda! ¡Me han tirado un pájaro en la espalda! ¡Me han tirado un pájaro en la espalda! ¡Mira cómo empujó, Minion! ¡Por el puño! ¡Porque no le da ni uno! ¡A uno nomás! ¡Mirale Blanc! ¡Qué agonía, tío! ¡Saltando en hierro, besita! ¡Venga, vamos a romper la torre! ¡No me sigo ni las torres! ¡Venga Blanc bailando ahí! ¡Venga, romper, romper! ¡Romper! ¡Quieto, coño! ¡Matarlo! ¡Ah, he ganado un amigo! Que no tiene amigos todavía. A veces que es LeBlanc, ¿no? ¡No! No, ni Darí, ni Darí. Es que no tiene todavía amigos. Yo ya tengo dos amigos. Y 11 enemigos. ¡Ay, que me cata, eh! No se te puede dar suerte, tío. ¡Venga, me voy haciendo... ¡Pero cinco amigos! Pero tú, vamos, tú es que vas... Tú vas... ¿A esto? ¿Cómo se dice? ¿A discoteca y esas cosas, tío? En eventos sociales. Entonces, por eso... Tienes tanto. Ah, pues ya es rojo. No necesito. No, no. ¿Qué coño? Eh... Jinx, cuando salga, rojo es tuyo. Ah, gracias. Porque guantelete de hielo ya lo tengo. O sea, como ya no me sirve... Doble guantelete. Sí. ¿Ves? Te quedo trabado con la torre. Uno para cada malo. Todos saben que... Toma, yo te doy el mío. Te doy una mano. Tú me lo pasas. Cuando mueres me pasa el guante. El demonio me lo pasa y ya le pegamos. Yo me quedo acá por la experiencia. Vale. Eh... Poner un Wallen Asho, si puede ir. No. Y voy a hacerme el Blue. Asho. Eh... Nida, ¿quieres Blue o no? A ver, ¿dónde más pongo guarda? Aca... A ver... Punto clave. Tengo miedo. Cuidado. Aquí llegan los refuerzos. Hostia, una Ash. Hostia, había una Ash. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda que hace muchos años había una Ash. ¿Quién necesita una panita? Pero Shanta, ¿no? ¡Wow, pobrecito graga! Y ahora voy a poner el mono. ¡Hola, mono! Hostia. No, no, yo me voy corriendo. Venga, que es falso. No nos da la lanza. Ah, está. Y como me llamo... De esto, ¿qué? ¿Cómo se llaman las cosas que están en mis bolsillos cuando no muero? ¡Runa Looker! Dinero. No, de eso nada. El dinero no me salva, me salva mi runa. A ver. Vamos a pusear, vamos a pusear, vamos a pusear. Dil, para mí es que le pagas a Riot para que... ...te deje ganar una cosa así. Debe ser, porque si no... ...no es lógico. Voy a botar ahora. Para que te dejen hacer hack. ...te tienen que dejar de hacer hack. Pero es que, tío, antes ha sido buenísimo, como se ha picado. ¿Tengo que tenerla? Perfecto. Puta madre. Yo también. Yo no. Venga, empuja el bot. Ahora le voy a dejar de sacar. Vamos a vaciar y... A ver, está muy bien el equipo, ¿eh? Necesitamos a salvar a... Si le das a un muro, dale fuerte. Por fin tengo las botas. De movilidad incrementada. Vamos, corre, Lister. Soy yo, Lister, en tira el cuerpo para atrás. Sí, sí. Tira el cuerpo para atrás. Top. Como que... Oh, soy medio retarder. No, es como si... Es que no sabía cómo picarlo. No, no, no. Va, el top ya perdido. No necesito un plan. No, no, está muy... No veo esa ulti soplante. Estaba más que muerto, tío. Venga, va. Y si queréis entrando, podemos entrar contra ellos, ¿eh? ¡Wow! Venga, que son uno menos. El top. El top está en peligro. Voy para el top. Eh. Mío. Nadie mata a mi Adikari. El top va a caer también, tío. Por defenderlo. Va, el siguiente no cae. El siguiente sí que no va a caer. Venga, yo estoy esperando. Venga, Trinda. Lo dice o me lo cuenta. Bueno, si ellos no tiran en el top, nosotros le tiramos el bot. Estoy yendo. Vale, tómate. ¿Alguien más? ¡Niño! Por nada. Ahí va, ten cuidado. Ahora sí, tengo muchos amigos. Bueno, intentad no dejar las líneas como antes, tío. Que rompan dos torres. Vale, todo en medio. ¿Rompemos o cómo lo hacemos? ¿Cómo queréis? Sí, sí. Debemos hacer eso. We must. ¿Qué me convendría el... ¿Qué me convendría? ¿El bastón de arcángel o el manamune? Baja P o AD. ¿Cómo prefieres? Ape. Ape, pues entonces te pones el de la encaja. Bastón. O sea, el bastón. Aparte con la pasiva ya. Claro no, pero es que si te haces por AD, el otro te viene bien. Baja escudo. Vale. Bueno. Cuidado, no pueden venir por la derecha, ¿eh? Baja cada día más. ¿Vamos todos juntos o no? Dejo que mis huellos hablen por mí. Mira, aquí está Ash. Aquí está el mono. ¿Dónde? Miren, Watt. Está más que muerta, vamos. Está más que muerta. ¿Dónde vas tú, motivado? No. La niña. La niña. Maten a la niña. Maten a la niña, dice. Hola, gragas. Adiós, gragas. Va, rompe, ¿eh? Venga. Soy el único que tiene vida social. ¿El Blanc? ¿Qué haces? ¿De vas a morir? Yo también tengo vida. Venga, rompe esto. Rompe esto y vamos por las torres, ¿eh? Venga. Sí, sí, vamos. Sí, ¿qué más? La Ash está viva. La Ash no os preocupéis. Si hace falta, le salto encima, ¿eh? Faltan 12 segundos para que venga el Wukong. Venga. Voy saliendo. Último a vosotros. Corre menos. Venga. Se me mueve el Nidalee. Corre. Corre, vete. Irse, irse. Bueno, tú no. Tú ya te has descargado. ¿En serio no te has descargado? Pues nada. ¿Tienes amigos? Que cabrón. Corre, Leblanc. Pero nadie compara mi número de amistades. Yo ya te lo he dicho, tío. Tú vas a evento. Vale, el top está muy empujado, ¿eh? Alguien debería de ir. Y el bot también. Yo voy. Se hace el pesagio. Y del pesagio me hace un poquito resistencia. No. No. Es mío. Se van a hacer varones. Se van a hacer varones. Lo pella. Estoy acá. Ok. Van a poner guard. Pues ir a un guard. Que hermoso. Vale, cuidado, ¿eh? Puedo intentar hacer una locura, pero lo hago, ¿eh? Hay que intentar robárselo. Yo te acompaño. Vamos. Pues va, entro, ¿eh? No, no lo he podido robar. Pero bueno, me llevaré al graga y me lo llevo. No, no me lo he cogido. Bueno, pues nada. Mierda. No he podido, tío. No he podido. Iba a pegar la graga, pero no he llegado. Y podría haber tirado una ulti, Jinx. Si hubieras tirado la ulti, te hubieras llevado unos cuantos, ¿eh? A unos cuantos. Pero no lo tira, cabrón. Ahora no, gata. Ahora va a tirar la ulti, mamón. Pues bien, así. Ha llevado uno. Qué fuerte. Ay, perdón. Estaba muteado. Cuidado, Danz. Estoy abajo. Estoy ahí, ahí. En el top. No, muere. No, muere. No, los minions ahí, poderosos, rompiendo la torre. Un minuto. Voy a medio. Claro, soy el único que queda. No, eso también queda. Estoy corriendo. ¿Cuánto dura el buffo? Dos minutos y medio. Voy a por el blue. Bueno, yo diría que terminamos la partida ahora. Bueno, espérate, espérate. Vamos a producir una team 5 bien hecha, ¿vale? Bueno, no hay blue. Me lo han quitado. Me lo han quitado la coño a alguien. Eh, vamos a ver. Jinx, vamos a intentar coger el rojo, ¿no? O bueno, da igual. Vamos a hacer la team 5. Venís aquí. Eh, espero. Tengo 4.000 euros. Joder. Venga, va, va. Va, atrás, atrás. Deja que vaya base. Somos otra. No voy a buscar team 5, ¿vale? Entiendo. Voy a rojo, un momento. Ahora vengo. No me va a ser impar mucho ahora mismo, pero bueno. ¿Hay mucho en la entrada ahí? Sí, ¿no? Ellos intentan provocarte esto, pero no sé. Algo está intentando hacer en su dialecto masa. Vale. Mira, Ani está separada, ¿vale? O sea, es un buen momento. Sí, sí. Yo tengo ulti. Píllalo, Biff. Vale, voy intentando un pedo lateral. Si pillas a uno, es que nada más tienes que pillar a uno. Cuidado. Cuidado, tío. Vale, voy intentando. Esta llama que muerta. ¿Quién queda ahí? ¿El Trinda? ¿Y quién más? El Trinda. Y nadie más. Trinda, eres mi triple. Ven aquí. Puta. ¿Dónde estás, Trinda? Eres mi triple. Y no tiene ulti. Ya está, fuera. ¿Batalla de Sani? Sí, ¿no? Venga, hombre. Madre mía. Pues vamos. Vamos a romper. Indorale, romper. Ay, voy a cazarla. No, vamos, vamos. Vamos. Bebe. Venga. Tira, ¿no? Sí, sí, sí. Y incluso podemos tirar la torre, ¿eh? Seguimos, ¿eh? Vamos, vamos. Vete, vete. Escúchame, Katia. No, no, no. Concéntrate a la torre. Concéntrate a la torre. Venga. Yo me encargo de echártelo para atrás. Venga. Bueno, ya, vete. No, no, no. Es que había ido a cazar a la Annie, tío. No tienes que haber hecho eso. No te preocupes por mí. Yo me escapo. Luego. Me ha tirado en prender, que lo pierdes. Eh, ¿estás un azul? Pues ahora mismo te lo digo. Sí, sí está. Pero yo me voy a base, ¿eh? Ten cuidado, si lo voy a hacer. Eh, cuidado. Vale, nada, nada. Me voy a ir a ningún lado. Me voy a escapar por aquí. Me voy, me voy, ¿eh? Eh, no, no, vámonos. Esto es lo que me gusta a mí de Vic. Escapa por todas las paredes. Cuidado como os metéis. Ya vas. Bien, bien. Bueno. Cuidado que quedan los más potentes, que son tringes y para mí el Wukong. El Wukong está de duro, ¿eh? La Ashe, 14 muertes. La Ashe está muy atrás. Tendrán que hacerle foco al Wukong o al Twinda. Cuidado, cuidado, cuidado. Tenga más cuidado de mí que yo de él. Sí, pero tiene seguramente. La pasión es. La pasión es el único. Vale, ya no tiene escudo, ¿vale? El Wukong. Foco al mono. Abro juego. Lo menos. Quitamos al carry enemigo. Para que yo empiezo a cazar. Venga, lo matamos. Otro menos. ¿Quién queda? ¿Nadie? Vale, venga. Yo es que me he separado por el carry y por el support, tío. Para que no os jodiera. Me queda 20 de vida. Bueno, bueno. Al menos tiene suerte. Bueno, creo que... Sí, ya financiamos, ¿eh? Vale, eh... Yo voy a entrar por él, pero vosotros rompéis la torre. Nada, no entro en nada. El Wukong se lo ha cargado. Nada, nada. Venga, rompemos. GG, señores. Buena partida, buena partida. Buena partida.